Hola Aries, bienvenido al Camino Encantado. Hoy tiene el Camino Encantado un bono especial como agradecimiento a todos aquellos que se han suscrito aquí a este Camino Encantado a oír este tarot. Y traigo entonces de regalito un mensaje del tarot Visión Cristal y un mensaje de las hadas. Vamos a ver qué tiene para ti Aries esta mini lectura. Esta mini lectura. El 10 de espadas. Creo que a alguien le salió este 10 hace ratito, pero vuelvo a insistir esta carta. Pero Aries, entiendo tu situación porque tus ánimos están muy caldeados, Aries. Pero acuérdate que es la energía general que en tu signo en particular es donde más, porque está en ese signo Martes especialmente. Entonces eso te está haciendo a ti que tengas mucho cuidado para no caer en depresión, no tener esas explosiones de carácter, de tener una manera de hacer un receso de tus energías, camina descalzo, haz un poco de ejercicio, canaliza todo eso, porque realmente o esa energía cuando te sientas así, ponte a hacer algún desarrollo, alguna artesanía, de manera que puedas mantener un poco la calma dentro de ti. Porque esa energía cuando no la podemos canalizar correctamente es cuando nos produce cosas negativas, pero esa energía puede ser muy poderosa, bien dirigida positivamente. Así que en cuanto a los que tienen parejas, los que tienen esposos o esposas o novios o novias, esta carta te está diciendo que controles tus celos, ¿ok? Para evitar problemas innecesarios porque estás viendo fantasmas donde no los hay. Así que atención con eso, Aries. Vamos a ver cuál es el mensaje de las hadas. Las hadas, vamos a ver, hadas, díganme algo positivo para aquí los amigos de Aries. Entonces, el regalo dorado, eso quiere decir que estás pronto, pronto a que algo maravilloso entre en tu vida, Aries. Así que calmado, usa tu tiempo para ponerte hermoso o hermosa, para sacar lo mejor de ti. Usa esa energía para tú mismo agradecerle a tu cuerpo, a tu físico, a tu espíritu de por qué estás aquí y todo, que estás vivo, que estás bien, que estás sano y que cualquier cosa negativa que puedas estar viendo quizás lo estás exagerando. Ve lo positivo, viene un regalo para ti, siempre y cuando estés más positivo, mejor será ese regalo. Eso es todo lo que tiene para ti el camino encantado el día de hoy, Aries. Gracias por suscribirte, por dar like y por compartir. Gracias.